Amigas y amigos, quiero compartirles algunas reflexiones a propósito del año tan atípico en el que nos encontramos y lo que respetuosamente considero que debemos impulsar para que el 2021 sea un mejor año. A ti que tuviste un año de muchos retos en lo personal y lo familiar. A ti que como pocas veces en la vida se te complicó lograr lo que en años pasados era más sencillo. A ti que perdiste un ser querido o que estás luchando contra el COVID o alguna otra enfermedad. A ti profesional o trabajador del sistema de salud. A ustedes mi reconocimiento y profunda empatía ante las calamidades de un año que se podría decir que prácticamente sólo se vive una vez cada generación. De ese tamaño ha sido el 2020, un año que tal vez no se repita en la dimensión de la crisis que ha traído a nivel global hasta las siguientes generaciones. A mis paisanas y paisanos tamaulipecos con quienes constantemente platico y me comparten sus valiosas opiniones sobre cómo mejorar la situación de nuestra entidad. Un territorio noble que desde Nuevo Larido a Tampico y desde Mante hasta Matamoros tiene mucho que aprovechar para que pronto sea el lugar en el que todos soñamos. A mi familia, gracias infinitas por su amor y apoyo incondicionales, pero sobre todo por la paciencia ante la falta de horas de convivencia que debido a mis responsabilidades se han convertido a su lado. Finalmente, quiero invitarles a mantener la unión, la fraternidad, la concordia y el amor por nuestros seres queridos, manteniendo las medidas sanitarias que son por todas y todos conocidas. Hagámoslo bien para que este sea la última Navidad que pasemos en condiciones tan diferentes y no nos lamentemos porque en próximos años el COVID se haya llevado personas que queremos. Esto pasará y habrá muchos retos que se mantendrán. No obstante, esta Nochebuena y Navidad deberán recordarnos que en unidad y con decisión, México y Tamaulipas somos una gran familia que sabrá salir adelante de cualquier reto. Reciban un abrazo y mis mejores deseos para sus seres queridos. Felices fiestas.